La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Para los católicos, también para los protestantes, septiembre es el mes de la Biblia. La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia nos conduce hacia la plenitud de la santidad. Bien, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios nos penetre, que la palabra de Dios nos enriquezca, como dice Pablo, que la palabra de Cristo habite en ustedes en toda su riqueza. Hermanos y hermanas, tenemos ya la costumbre en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida de hacer los lunes, cada lunes, cada semana, pues, hacer la letanía de la constelación de amor dirigida al Padre, pidiendo al Padre que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Hermanos y hermanas, muchos aspectos de la vida natural podemos trasladarlos a la vida sobrenatural, por ejemplo. Se habla en la vida natural de un instinto natural de conservación. Es decir, este instinto natural que tiene el cuerpo para defenderse ante cualquier peligro. Hay un instinto del cuerpo, hay fuerzas que el cuerpo tiene, fuerzas que solo brotan ante una situación de peligro. Esto es algo natural, no hay que estudiar nada, no hay que meditar, simplemente Dios imprime en nuestra naturaleza ese instinto natural de conservación. Y claro, es algo hermosísimo, porque ante un fuego, por ejemplo, el fuego quema y el cuerpo busca defenderse. Entonces, todos y todas conocemos el instinto natural de conservación. Ante el peligro, el cuerpo busca cómo defenderse, cómo salir de esa situación. Traslademos este instinto natural de conservación al instinto sobrenatural de conservación. Lo que pone en peligro, hermanos y hermanas, el alma, y al mismo cuerpo es el pecado. Cuando tenemos la vida sobrenatural desarrollada, también se desarrolla este instinto sobrenatural de conservación, de conservar el alma en un estado de gracia. Hermanos y hermanas, queremos conservar el cuerpo en un estado de salud. Que una culebra, por ejemplo, no nos muerda. Que un perro no nos muerda. Queremos conservar nuestro cuerpo sano. Y por eso, ante un peligro, nos defendemos. Cuando no tenemos la vida sobrenatural desarrollada, dejamos que lo que ofende a Dios, dejamos que lo que hace daño al alma nos muerda, que es el pecado. La mentira, la sexualidad desordenada, la soberbia. Entonces, hermanos y hermanas, pidamos esta gracia de la vida sobrenatural. La vida sobrenatural es gracia. Es gracia. Repito, cuando tenemos la vida sobrenatural desarrollada, así como huimos, nos alejamos ante un peligro físico que afecta al cuerpo, nos alejamos instintivamente, sobrenaturalmente. El alma se aleja de todo aquello que la pone en peligro. Cualquier pecado se aleja. Porque hay algo que ya hace daño al alma. Pidamos, hermanos y hermanas, día y noche, esta gracia, esta oración que recomendamos todos los días durante siete minutos, amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Es la vida de Dios en nosotros, hermanos y hermanas. Y repetimos que la vida sobrenatural, es decir, la vida de Dios en nosotros, vivida por un ser humano, es la vida de Jesús y es la vida de María. Por eso ellos nunca pecaron, nunca desobedecieron a Dios. Siempre vivieron la vida de Dios en ellos y la vida de Dios en un ser humano es la santidad de Jesús y la santidad de María. Imitémoslos día y noche, viviendo como ellos vivieron la vida de Dios en nosotros. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hagamos, hermanos y hermanas, nuestra letanía de la constelación de amor dirigida al Padre Eterno, respondemos, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima de San José y de mi ángel Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de los apóstoles de nuestro Salvador Jesucristo y por la intercesión de San Pablo Apóstol. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abad. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Petruchina, San Juan María Vianney y San Serafín de Sarovén. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Máltir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia Virgen y Máltir y Santa Blandina Máltir. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti y San Martín de Pogrés. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Basilio Magno. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan Bautista, Santa María de Jesús Crucificado y San Moisés. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Faustina Kovarska, San Elías Profeta y San Isaías Profeta. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima de San José de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima de San José de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima de San José de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima de San José de nuestras constelaciones de amor. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios, Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Dios, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos, amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José de nuestras constelaciones de amor. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives sin reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros, oh amado Jesús, la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.